Siguen, continúan los controles rigurosos, no solamente en el Corredor de Valcarce, sino en diferentes puntos de la ciudad. Este fin de semana, por suerte, fue un fin de semana un poco más tranquilo, pero no obstante, se clausuró un boliche sobre la avenida Chile por una resolución del Tribunal Administrativo de Falta, por diversas irregularidades que ya habían sido notificadas en su momento, y bueno, por tal motivo el Tribunal dispuso la clausura, así que se procedió a la misma. Como así también, se clausuró una fiesta privada, una fiesta clandestina, en Pueyrredón al 1200, donde se contactó que había una gran cantidad de ventas de bebidas alcohólicas y personas, obviamente, dentro de lo que era esta fiesta clandestina. De los boliches clausurados en Valcarce, ¿hay dos que no pueden abrir nunca más? Bueno, hay dos que se determinó a través del Tribunal de Falta, la clausura definitiva, con lo cual ya exactamente no pueden abrir, están inhabilitados comercialmente por cinco años. ¿En Corredor Valcarce, este fin de semana, hubo algunas irregularidades? ¿Los controles fueron intensos? Se contrataron todos los locales bailables y podemos decir que este fin de semana cumplieron con respecto a lo que es la capacidad, normas de seguridad, y por suerte no se detectó dentro de los locales la presencia de menores, que es lo que más nos preocupa. Muy pocas personas se pudo observar este fin de semana en el Corredor Valcarce. ¿Con esto se está buscando erradicar de una vez por todas los locales bailables de la calle Valcarce? Independientemente de los proyectos de ordenanza que se presentaron oportunamente, nosotros estamos haciendo cumplir una norma vigente. Lo que pretendemos es que cumplan absolutamente con toda la normativa, que se inserten a lo que corresponde, a lo legal. Ese es el objetivo, reordenar el Corredor Valcarce. Más allá de que se resuelva o no, si continúan estos lugares con anexo baile, nosotros lo que pretendemos es poner un orden. Bueno, y lo más importante es que hemos recibido informes verbales, yo ya perdí por escrito esto, tanto de la Policía de la Provincia, como del Hospital San Bernardo, donde, gracias a Dios, bajó considerablemente las situaciones o la alerta sobre hechos de inseguridad o situaciones donde tuvo que intervenir el SAMEC. Bien.